Música Cosas que nunca se entienden, cosas que te ocurren en la vida Que no tienen explicación, pero que te dejan parado el corazón Me desperté, no veía el techo, perfectamente veía las estrellas Mis ojos no acertaban a comprender, aquella estrella de pronto me hizo ver No estaba soñando, era real, veía solo aquella estrella brillando Y ella me hacía señales luminosas Y comprendí que a veces pasaban cosas Cosas que nunca se entienden, cosas que te ocurren en la vida Que no tienen explicación, pero que te dejan parado el corazón Intenté devolverle el saludo, pero no, quizá no era a mí a quien llamaba Me puse de pie y encendí la luz De pronto te vi, la estrella eras tú Y desapareció aquel cielo tan brillante Y me sacudí los ojos para observarte Allí estabas tú, quieta, muy parada Y me volví a dormir, eran las tres de la madrugada Pupururupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupupup Entienden cosas que te ocurren en la vida, que no tienen explicación, pero que te dejan parado el corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.